Tus ojos revelan que yo, nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Oh, todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Sí, lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé, que es tu fidelidad, que lleva mi vida más allá, de lo que pueda imaginar. Sé, que no puedo negar, que tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz. Sé, que es tu fidelidad, que lleva mi vida más allá, de lo que pueda imaginar. Sé, que no puedo negar, que tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz. Sé, que tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz. Sé, que no puedo negar, que tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz.